Uno trata siempre de llevar la paz hasta donde uno pueda, pero hay circunstancias en las cuales es casi imposible. Un ejemplo de esto es esta mujer, hablando de violencia, es esta dama que actualmente se encuentra privada de libertad por hablar de su expareja, aparentemente por haberlo encontrado con sus hijas. Un hecho muy lamentable. ¿Qué sucede? Que esta dama ahora pide ayuda porque aparentemente podría morir cáncer en la cárcel. Ella, llorando, sin poder hacer nada, es como se siente la señora Altagracia Romano, madre de Dayana Reynoso Romano, una reclusa del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayu Mujeres, quien fue diagnosticada con cáncer luego del saludo recurrente que presentaba. Reynoso, de 31 años, fue condenada a 5 años de cárcel luego de haber aparentado a un hombre, tras presuntamente encontrarlo a sus hijas. Un hecho muy, muy lamentable. Entonces, lo peor es que ella está, su vida ahora corre peligro por esta enfermedad en la cárcel. Pero si, la pregunta es, ¿se pudo demostrar, se pudo demostrar de que esta dama, vamos a decir, a un supuesto... Bueno, si ella está condenada, como dicen las informaciones, es porque hay pruebas del hecho. No, de la cárcel hay pruebas. Ajá. El motivo de la prueba, yo quiero saber. No, pero mira lo que pasa. Ahí vamos con el mismo tema. Ahí vamos con el mismo tema. Ajá. Realmente, mire, esto puede ser, en buen dominicano, esto sería chocante. Es que está chocante. Pero, por eso, eso es lo que decimos. Legalmente, tú no puedes decirle a un juez, no, usted no me puede meter preso, porque yo le di ese estudo. Uno se la daría mil veces. Bien merecido. Bien pichado. Pero, uno diría, ¿por qué la metieron presa? Lo que pasa es que, legalmente, usted no tiene una ley que le diga, si usted encuentra a una persona, a su hijo, usted no va a quedar... La justicia no se puede tomar por la mano. O sea, si se la daría mil veces, sí. O sea, en defensa propia, o en defensa de mis hijos. Por eso, oye, espérate, yo sé. Tiene, tiene sentido. Ajá. En defensa propia, o defensa de un tercero, en este caso, su señor. De unas niñas. De unas niñas. Mira, ahí estoy contigo. No existe una manera en la cual se podría... Eh, vamos a decir, condenar de otra manera a esa joven, esa dama. Es defendiendo a sus hijas. Es defendiendo a sus hijas. Imagínate, el tipo, porque una mujer... Me imagino. Una mujer por... Oye, yo creo, y excusame, Nicole, que te interrumpa. Yo creo que alguien sano, de juicio, no va a llegar a un lugar y le va a entrar uno a otro por gusto. No, sano de juicio no lo hace, pero sí hay gente que lo hace. Sí, sí, por eso dije sano de juicio. Pero muy bien, muy bien lo que tú preguntabas. Se demostró que él estaba ejerciendo. ¿Qué pasó con esta persona? Vamos a investigar. Pero, realmente, tú estás defendiendo de un acto fatal, prácticamente, a tus hijas. Sí, porque en este caso, también, él debería de estar preso, también. No, 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 no se ha confirmado. No se ha confirmado. Tenemos que confirmar eso. Estoy suponiendo, estoy suponiendo que en dado caso de que la reclusa lo haya encontrado en el acto, ¿verdad? Él también debería de estar preso. No tenemos las informaciones, la vamos a investigar. Sin embargo, ella se encuentra, ¿verdad?, con esta enfermedad. Parece que se le descubrió el cáncer ya estando en la cárcel. Ella tiene dos años ya presa, o sea, privada de libertad. Pero yo creo que ella podría darle libertad. No, es lo que iba a decir. La madre de ella pide a las autoridades que la tomen en cuenta por su salud, ¿verdad?, la condición de salud que ella tiene. Pero yo entiendo que ella tiene un abogado, la reclusa, y que ese abogado, ya ella teniendo dos años de prisión, como los tiene, ¿verdad?, pueden apelar la condena. O sea, incluso hay personas que se le han dado libertad condicional por su situación de salud. Y buen comportamiento también dentro de la cárcel. O sea, hay personas que por menos de ahí, por menos, o sea, están en su sana salud, en sus condiciones, y solamente por el buen comportamiento, después de los dos años, le pueden dar libertad condicional. Quizás no han hecho uso del procedimiento adecuado, solamente lo han informado de manera mediática y no han ido al procedimiento que está ahí. Pero está en el proceso. Que está ahí, que deberían de utilizarlo para que entonces esto se haga una realidad. En este caso, ¿tendrá dinero? Porque ella tiene una condición de salud que se le puede, se le puede, incluso si tuvo buena conducta también, y otras cosas, si era colaboradora y demás, pues le pueden dar libertad condicional inclusive. Voy a hacer una pregunta en la cual yo me sé la respuesta, pero voy a hablar feo. ¿Tendrá dinero esta mujer? Exacto. No, está tranquilo. Creo que no, ¿verdad que no? El defensor del pueblo, no, el defensor del pueblo. No, 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 el defensor del pueblo tiene mucha autoridad y dijo que va a investigar el caso y hay una ley de indulto, por ejemplo, en este caso entiendo que el presidente Luis Abinader, que es el que tiene derecho para someter este tipo de leyes. Es el defensor del pueblo, que es el defensor del pueblo, que es el defensor del pueblo, que es el defensor del pueblo que ha hecho un chin, y que se ha dado a conocer, y que ha estado, por lo menos, disponible. Sí, 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 no hemos tenido defensores del pueblo. Es por eso que voy, no hemos tenido defensores del pueblo. Es que esa marca, él es el defensor del pueblo, esto es una mierda. No, 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 el defensor del pueblo tiene muchos derechos. Yo soy defensor del pueblo, esto es una plota. No, 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 el defensor del pueblo tiene un derecho. El dióndico pelo. No, no, tiene funciones asignadas. Es una figura que... El detalle está en que si realmente, con esas funciones asignadas, hace lo que le compete. Lo que son los defensores... Mira, para mí, los defensores del pueblo y los agentes de los derechos humanos, lo mismo. No se ven para nada. No, 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 va a depender. Bueno, si este defensor del pueblo está defendiendo al pueblo, lo felicitamos. Estás borrando una gran mancha en tu puesto, porque no ha habido. En realidad, siempre ha sido una teta del gobierno, el defensor del pueblo, ya que no hace absolutamente nada. Acuérdate que no es adjunto al poder ejecutivo, no es parte del gabinete, sino que es elegido mediante una terna que se realiza desde el Congreso. Aunque sabemos que aquí esas personas tienen poder y tienen influencia. Pero Ulloa, desde mi punto de vista, no, no he tenido la oportunidad de conversar con él, pero desde mi punto de vista ha sido uno de los que, o el único defensor del pueblo en todo el tiempo, o por lo menos que recuerde, que ha hecho algo en ese cargo, en ese puesto importante designado, para poder hacer diferentes, podríamos decir, defensas, así como es su término, también interpelaciones en algunos casos, tanto para instituciones gubernamentales como para los derechos de los ciudadanos. Ante empresas privadas. Y vimos el caso del cartódromo, del canódromo, más bien, donde fueron a verificar, fueron violados los derechos del defensor del pueblo y los empleados de la Defensoría del Pueblo, por una coronel que estaba a cargo del canódromo. Tengo una parte de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre donde fueron agredidos porque no se quería reconocer la autoridad, la potestad del defensor del pueblo. Ya tuvo un sometimiento, inclusive esa encargada de la DGC tuvo un proceso. Entonces, también hay un punto, no se quiere a veces reconocer ese derecho, no se le permite, pero sobre todo en este caso, si debe haber un indulto, se va a confirmar la realidad de la enfermedad y si está enferma y ya sobre todo tiene este tiempo detenida. Hay que ver, inclusive, lo que pasó en la condena, el criterio que se tomó para la condena, porque si bien yo creo que tú puedes tener total derecho de defender a tus hijos, como decía, me retracto. Pero tú sabes que en las leyes de nuestro país no lo estipula eso, o sea, nadie puede tomar la justicia por su mano. No importa que sea sus hijos y es triste, no tengo la verdad, el privilegio de ser, sin embargo, legalmente nadie puede tomar la justicia por su propia mano y eso es lo que se condena. Yo quiero saber, yo quiero saber, si al momento de esta dama reconocer que cometió el hecho haciendo una acusación tan fuerte hacia otra persona, porque ella no está diciendo, me imagino, me imagino que en el momento de cantarle y demás, ¿verdad? Del apresamiento, me imagino yo que ella no negó que cometió el hecho, me imagino yo que ella dijo, fue, sí, yo lo piché, yo lo piché, sí, lo piché, yo lo piché, porque estaba pichando las hijas. Sí, pero hay un proceso de confirmar, de pruebas y todo. Ahí es que voy, ¿qué se hizo? ¿Se llevaron todos los pasos a cabo de este hecho? Eso es lo que hay que, hay que, hay que, ah, sí, no, ya no, nada, sí, nada más la agarramos, agarramos una capa y va, va, va. Pero me imagino, por verdad, ya tiene dos años el caso y no conocemos bien en qué año fue que, qué pasó esto, sin embargo, me imagino que todo ese proceso se agotó, porque para tú condenar a alguien, alguien que me imagino tenía un abogado, tenían que tener pruebas, debieron de hacer las investigaciones del lugar para que entonces hayan tomado el veredicto de darle cinco años de condena, de prisión en este caso, y con ello, entonces, ya todas las pruebas habían sido verificadas hasta tanto. Ahora bien, lo que hay es que darle, o sea, seguimiento, si ya el defensor del pueblo, qué bueno que apareció, pues darle seguimiento. Yo entiendo que la salud es, yo no entiendo, no, está incluso en nuestras leyes y nuestros, en nuestra verdad, estatutos. La salud es un derecho fundamental de todos los seres humanos, no importa que estén privados de libertad, aunque mucha gente, incluso gente que ni siquiera la prensa nos llegamos a enterar, pero mucha gente tiene negligencia porque no hay, verdad, las condiciones para la enfermedad que tenga, o sea, eso es triste, eso es penoso. Pero ya que este caso se hizo sonoro, lo importante es darle seguimiento. Ella, por ser una persona, verdad, con vida, tiene el derecho fundamental de tener la salud y hay que cubrírsela en toda la extensión de la palabra. Una información de último minuto, ella fue llevada al hospital tras tener, presentar taquicardia. Los médicos decidieron dejarla hospitalizada, está, se mantiene hospitalizada en el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Sánchez Pérez de Tavares, en el INCAT. Está la joven ahora hospitalizada. Vamos a darle seguimiento a la salud de ella, esperamos que pueda mejorar un poquito y obviamente si de confirmarse todo lo que se ha dicho, bueno, pues deberá ser ya beneficiada con un indulto por parte del presidente de la república. Y creo que toda la nación estaría de acuerdo. Claro que sí. Bueno, nosotros iremos ahora a una breve pausa comercial, luego de esta continuaremos con nuestro desarrollo. Somos Show de Nelson, Alma y Voz del Pueblo. Volvemos en breve.